Desde este martes en Panamericana, continuando con las series bíblicas que te apasionan, revive la historia del hombre que fue liberado un día de Pascua. Es la tradición en época de Pascua, liberar a un prisionero, uno elegido por el pueblo. ¡Barrabás! ¡Barrabás! Y que buscaré encontrar el camino de la fe. Tú, Barrabás, tú eres el Mesías, mi destino. Desde este martes, Barrabás, y solo en Panamericana. ¡Gracias!